Lindo cambio Lindo cambio de la primera parte Que veníamos con la música del Corsario La obra que estrena el ballet La semana que viene el 3 de abril Pero esta música la elegiste vos Los Gans Tengo historia Porque en Estados Unidos Con mis amigos íbamos siempre a hacer karaoke Y una de mis canciones Favoritas para cantar es esta Y sempre Se mataban de la risa Porque no podían creer que de tutu Y puntas pudiera gritar como Axel ¿Y querías hacer karaoke? No, no, no O sea Es bajo la influencia Un poquititito de alcohol A ver, a ver lo sabido antes Eso es una falencia de producción Es que es muy temprano Es muy temprano Y además hay estreno la semana que viene Yo también estoy ansiosa Es mi debut como espectadora Tengo entrada para el 12 Desde ya bravo a todo el ballet Y técnico Dice Estela Que también está esto Muchos uruguayos que empiezan a debutar Y no saben dónde aplaudir Porque ese es uno de los problemas que tiene uno cuando va a ver baile, viejo Estela no va a saber dónde aplaudir Pero podés aplaudir en cualquier momento ¿Cómo? No, en cualquier momento ¿Cómo estás, mija? María Noel, Darwin, Darwin Hola, ¿qué tal? Buena Con mi hija, mi hija, no Con mi hijita Estoy nerviosa, me pones nerviosa No, no te pongas nerviosa, mija Que acá la pasamos bien Minima pasarla bien Perfecto, perfecto Y a usted cuando va a los cumpleaños le piden que baile Porque a mí me pide que cuente chiste Y a Joder le pide que... Y te revienta Claro ¿A que sí? Exactamente A mí que me piden disculpas, Darwin ¿Qué me pueden pedir a mí? A usted le pide noticia ahí ¿Qué dijo? ¿Qué sabe ahí? ¿Qué sabe? Está aburrido Algún titular ¿Qué sabés? ¿Qué sabés? ¿Qué sabés? Le digo, no, no le dicen eso con los cumpleaños Sí, sí, sí Vos que estás ahí en el mosco Y a ellos le deben pedir ahí Hacete una vuelta Ahí, dale, un par de de eso Piden Creo que la gente no tiene mucha noción De que se necesitan cosas especiales para bailar ¿Cómo? Hay muchas cosas Y yo que sé, el piso adecuado, ¿no? Y sí, no puedo ponerme las puntas y bailar sobre la baldosa Pero un hueco aguanto a las canchas Trato, trato Lo que pasa es que ya estoy más vieja también Claro, para que la gente entienda En qué es la parte de su carrera Que usted es el mongol quien está allá, ¿no? Que cuando juega del fútbol europeo para el fútbol uruguayo, digamos Te decís, ya estoy para tirar Le pregunto, le pregunto, no sé yo ¿Abalé en Nueva York se vuelve ahora, después? No, pero no, o sea, me podría haber quedado No era una cuestión de edad El chino recoba también No, no es lo mismo No, porque ya no estaba bajo el titular Otras elecciones, fueron otras elecciones Además acá tengo un amigo tuyo Sí, ¿quién? Julio Julio, amigo mío Pero no va a ser Ahora después vamos a hablar del negocio de Julio Tengo todo Tengo casi el contrato preparado Pero perfecto No, está muy impecable Tenemos un papel para usted Todo ¿Tenemos un papel para usted? Si es la primera bailarina ¿Lo había pensado sin ella? Le armamos un dateo, está ahí Ah, era una mierda Si quedó acá entonces Estaba a jugar en el Que si quedó acá jugando al líquido por donde No se sabe Capaz que después vuelve a pegar el pase para afuera Como a guiar Que va y vuelve, eso Así No tiene mucha noción de eso No lo sabe Y la vida de bailar Todo Acá A mí Lo que vamos a tratar de hacer acá Es tratar de hablar Para que la gente entienda ¿Verdad? Y como entendemos los uruguayos Con el fútbol entendemos Perfecto La vida de la bailarina Sí Ahí Toda esa cosa Que no podía hacer Que usted dijo no podía hacer Y tal cosa y tal otra Y no podía Y no llegué a no sé cuánto Es así Es medio Me cuido, me cuido Concentro Y Un día igual voy a esa bache Y me detono Es medio así Es No Qué sé yo Sí Toda esa parte de concentración Y toda esa parte de cuidado Sí existe Obviamente también Tiene que haber un poco del otro No sé si Tanto desbunde Claro Y Y claro Hijo por ahí Usted no puede ir dejando Porque lo tiene que cargar usted Se me complica Se me complica Y las rusas Son así Como dicen Que son las rusas Pero como dicen ¿Cómo dicen que son? ¿Cómo van a decir que son? ¿Cómo van a decir que son? Ahí como la fallina Eso es la misma No 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 Tuvo mucha Compañera rusa Sí Sí Tuvo varias Tenerife Consiguieron papeles Todas Son rápidas Más los papeles Van a decir la rusa ¿Eh? ¿Qué sacan datos Usted de esto De la internet? La rusa Señor ¿Qué tal la rusa? Bien Competitiva Sí Muy competitiva Bastante Muy competitiva De competir alguna Pero tengo Tres, cuatro Competitivas Por noche ¿Qué? Eh Usted Sí ¿Qué? ¿Yo? Sí En el baile Ese de Nueva York Sí Pero así en primera fila Digamos O más en lo que sería La esquina de la América Y la Colombia Del Estadio Centenario ¿Verdad? Si el Teatro de Nueva York Fue en el Estadio Centenario ¿Usted dónde se paraba? No Y bueno A ver Empecé De abajo Llegué chica Y bueno Fui subiendo De a poquito Sí Pero me tocó ¿Cómo se dice Primera solista? Claro Yo fui solista Solista En el American Ballet La primera bailarina Pero ya fue solista Es muy importante Solista Pero es como Es un grado menos Ahí de primera bailarina Ahí va Ahí está Ahí está ¿La primera bailarina De la rusa? Había un par de rusas Había un par de rusas Sí No sé cómo son Sí Y el técnico No la ponía ahí De primera bailarina Usted La puso yo lista No llevo a ponerla de primera bailarina No bailé también De primera bailarina Viene el técnico ahí ¿Alguna de tus colores Ahí con un técnico Que no la ponía? ¿Que no la ponía usted a jugar? Ahí en el puesto Que le quería jugar No 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 En realidad no O sea Qué sé yo Si no me ponían todo el tiempo Habría sido por algo Este Pero no De la jugadora Que dice No le pregunto a ti Cuando me pone Y tampoco le pregunto Cuando me está No Obviamente También Obviamente Sí Se hablaba Habría tenido Y algún problemita ¿Quién no ha tenido algún problemita Con un jefe? Con eso Me estoy sincerando Eso es lo que queremos Sinceridad Ahí está Acá estamos Para hablar al corazón abierto Estamos acá Total Y así que está No vaya a la intimidad Pero no Algún día Gusto ha tenido ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Nacionalidad era El director técnico ese? Que tú Que no la ponía Donde usted quería ¿Eh? Pero no era que no me ponía Donde yo quería Yo estaba Tenía mi lugar Obviamente Y a jugar de otra cosa Ey, bueno Y bueno Como todo el mundo Un poco más ¿Usted quería jugar de ahí? De la principal de Cascanú Y la pusieron a hacer De soldaditos blocos No, pero justo en Cascanú Ese sí bailaba El principal ¿Ah, Cascanú sí? Justo en Cascanú Ese sí Ah, está ahí Cascanú era mi fuerte De soldaditos blocos Perfecto, es sacable ¿Cuál fue la que? ¿Qué onda fue que no? Que dice ¿Qué papel horrible te me tocó? No, en realidad no Yo que sé No, siempre La verdad es que siempre salía El escenario contenta Con lo que estaba bailando Que uno siempre quiere Quiere llegar a más Y quiere bailar más Eso, obviamente Pero también hay Hay otros factores, ¿no? Había muchas primeras bailarinas Muchas estrellas invitadas Que venían de otro lado De Rusia De otro lado No, de Rusia no lo vienes a ver No, no es que es lindo No, y bueno Y está Hay gente más conocida que yo Y bueno Dice el bicho Silveira del ballet Y a data y va Y vamos Con todo lo que me den El rol que me den Lo cumplo, ¿listo? Es profesional Es profesional Con alegría Siempre Es Nueva York Ahí, Nueva York Sí ¿Conocí a Carmelo Anthony? ¿Eh? No, no lo conocí ¿Alguna noche ahí? Ya, supe quién era Me costó, me costó No, no No lo conocí ¿Por qué jugaban el ballet de Nueva York? ¿Cuál es la época Que Carmelo ya llegó ahí A Nueva York? Claro Sí Creo que cuando él llegó Yo me venía casi, ¿no? Ah, sí, puede llegar A ti Entonces, ¿qué es la época más de Galinari ¿Mirgie? ¿De usted? Pa No sé Claro Claro Que si yo No sé Ay, me está matando Me está ¿Qué dije al elegido de Antony Que dije al elegido de Antony No, no le co죠 Si yo no有 metals ¿Qué dije al elegido de Antony? Esa No puede algo Contigo No puedo contigo Cuando se estrenó, digamos. Ah, ¿cuál estreno hice con alfombra eso? Un estreno, sí. No tenía alfombra, pero sí. ¿Ven las películas y después se emparrulan todos? Cuando empiezan las películas ya se van nomás a chupar y eso. No me quieren ni ver la película, ¿no? No, la película se ve y después uno toma unas copas. Sí, después van ahí. ¿Dónde fue eso, Nueva York? En Nueva York, sí, cuando se estrenó. ¿Cómo se vio actuando? ¿Le parecieron sobre a todas sus pantorrillas? No, no, ¿eh? Cuente que era el cine negro. Lo que pasa es que... El cine negro, sí, el cine negro, ella, que hizo de Natalie Portman, hizo. No, de Mila Kunis, hice yo. De Mila Kunis, no era Natalie Portman. Peor, ni siquiera fui Natalie Portman. Peor, seguro. Hizo de Mila Kunis, ella que está con el grandote bobo, la vieja. Sí, sí, ¿cómo no? ¿Y qué tal sus pantorrillas? ¿Cómo actuaron? ¿Qué le pareció? Bárbaro, bárbaro. Sí, a ver, fueron tres segundos. Creo que el que no me conoce bailando no me reconoció. Pero no, fue una muy linda experiencia y me trataron súper bien y la verdad que la pasé muy bien. ¿Mila Kunis? También. No, no. ¿Cómo? No, amorosa. La verdad que muy bien, muy sencilla y divertida. La verdad que muy bien. ¿Se escriben todavía con Mila Kunis? Ah, no, que no vamos a escribir. Ah, no, no. No, no, no fue para tanto. No fue para tanto. Está la amorosa de ataque, flote, Mila Kunis, entonces. Y la Natalie Portman ahí, que se quedó con el coreógrafo de esa película. Nadal y Portman se quedó con el coreógrafo. En la vida real. En la vida real se casaron, tienen un hijo, sí, sí. ¿Ya se notaba esa cosa horrible que es cuando dos compañeros de trabajo se afilan todo el tiempo y juguetean comado de leyente? Y uno nota esa tensión en el aire que van a ganar de vomitar, que dice vos, o se dan o no vamos a... No lo viví, no lo viví, no lo viví, no lo vi mucho. Ah, ¿te dio cuenta? No, yo cuando llegué a filmar, a hacer mis partes, ya estaba todo el pescado vendido. Ah, sí, lo parejo. Está perfecto. Así que no, todos esos entretelones no tuve el placer de vivirlo. Ah, está, pero por ejemplo, el coreógrafo le estaba marcando algo y aparecía Natalie Portman, ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo, eh? No, no, muy profesional, muy profesional. ¿No estás haciendo eso? Sí, sí. ¿No aparecía con un cuchillo de Catherine ahí, por ejemplo, y ya lo bamboleaba? No, 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 nada, no. Bueno, y otra vez la pregunta más, más como de la, ¿no? De la intimidad, uno, ¿cómo tiene las uñas de los pies? Qué maldad. Pero venía bien, ¿eh? De periodista preguntando si se meten las... Las uñas. Las uñas de los pies, ¿eh? Porque usted la gente ve toda negra, las uñas de los pies, ¿no? Yo qué, eh, no sé. No sé cómo lo tienen los demás. Sí, la mía no estoy muy orgullosa. No me siento muy orgullosa. Pero bueno, está, es lo que me da de comer, Darwin. No, no, ¿qué voy a hacer, no? No mezcle comer con las uñas esas, medio podrido, porque no es lo más simpático. Mis pies, mis pies, no es lo que tengo más lindo. Claro. Perfecto. No, ahí sí. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Se las pinta ahí? ¿Qué? ¿Cómo le buscan las uñas? Trato, y sí, y sí. Hay que mantenerlo lo mejor posible. Claro. Ahora ya digo, bueno, está, sí, tengo juanetes, ¿qué voy a hacer? No puedo, no puedo, en algún momento me los operaré, si tengo ganas, y ahora no. Tengo las uñas negras como chihuahua y la tenés que hacer rico. No, pero tanto no, porque ahora la gente se va a imaginar que tengo unas cosas, unas pezuñas y unas cosas espantosas. Como el presidente, vieja. No, no, no. Escúcheme. No, no. Es una cosa que no le... No, por eso, por eso, vamos a dejar en claro. Tendré problemas con una uña, no es todo el pie, no es todo el pie. No es todo el pie. Pero igual, claro, una uña, da, re, re, re. Igual. No, 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 exagé, una uña, le dijo una uña que tiene un problema, un juanete que le dio. Pero además, ¿sabés lo doloroso que es estar parada en las zapatillas de punta durante ocho horas todos los días? Está bravo. Ah, no me diga que tenemos que sufrir por usted. No, yo sufro por mí, yo solita. Ah, por usted, perfecto, no, no, impecable. Pero también tiene... Sí, eso, porque yo no sé por qué se dedico a eso. Pero usted se metió en eso, yo no me hubiera dedicado jamás. Se llama vocación, esfuerzo, entusiasmo, Darwin. ¿Qué se llama? Vocación. No existe eso, la vocación son los padres, mijo, ya yo lo dije en mí a su vez. Y bueno, pero empieza por ahí, después uno sigue si quiere. En mi caso, nunca me obligaron. No. No, en serio. Sí, te la indujeron. Ahí va. Claro. No, 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 no me obligaron, la fue llevando, 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 enterrando, enterrando, enterrando. Y ya no pude salir de él. ¿Quién quiere salir de este pozo? Vos solita. Arreglate como puede. Tampoco el valete es que cuando ponen la chicle es para sacar plata, tipo el futbolista. Que hay padres, ¿no? Que dicen, ah, de esto voy a sacar plata. Ah, sí. No. Ah, ¿cómo van a hacer? Se va a lecer en una apuesta arriesgadísima, Darwin. Ah, sí. Ah, yo sí. ¿Usted si tuviera una vieja apostaría por ahí? Ah, y bueno, no, se la tiro ahí a una presa de valí y sí me cuento masacar por esto. ¿Qué te parece? ¿Le vamos a sacar un jugo a esto? ¿O no? Sí. Pero lo que pasa es que uno puede decir eso y puede ver que tanto jugo le puede sacar, pero si a la nena no le gusta... Ahí va. Ya no... Está al derecho el niño. Le va a gustar. Le va a gustar. Le va a gustar. Porque al final uno le termina gustando lo que hace. Y por lo que le dicen que hace bien. No... Si viene uno le dice, qué bien que te sale eso. Ah, vos decís cuando lo quieras discutir más. Qué bien que te sale esa vueltita, no sé qué, no sé cuánto. Dale, dale, dale. No, no quieren más, abale, papá. Pero si te sale precioso, dale, no eche la bola. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Bien, bien, muy pedagógico. Tenemos una hora con Julio. No tienen una hora con Julio. Tuvieron una nota al aire donde discutieron algún guío. La estamos peloteando. No, pero... Julio, Julio. Tengo un mensaje de Julio que está... No incentives esto, Marianoel, porque... No, pero me lo mando... Después, yo estoy en problemas, si no te lo digo. Está preparado para hacer el cierre del balet, como tú le dijiste. Cortándose todo. Ah, espectacular. Quería que lo supieras. Es espectacular, espectacular. Así que, supongo, ahora los dejo en comunicación directa a ustedes dos, porque... Sí, 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 no, 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 no. Arreglen ustedes. Si nunca más hablaron, pasé un... A mí no me hagan cortar nada, porque no tengo nada para cortar. Se llama Johnny, el joven que quería hacer bailarín de balé, pero no lo dejaban por sus bolas grandes. Ahí está. Más conocido como Johnny Bolas Grandes, ¿no? Exactamente. Popularmente. Johnny, el joven de la bola grande. Así es conocido la veredificación, ¿verdad? Muchachos, quiero bailar a balé, que apodan las audiciones, porque tiene bolas grandes, la gente no hace trabajo, se viene a la bola grande, ahí apretan la calza, y desconcentran al público, entonces no lo quieren, no lo toman en ninguna compañía. Pero es buen bailarín, supuestamente. El final es trágico, ella que se me ocurrió a mí, aunque le dejo pensar a Julio que se le ocurrió a él. Fue él. Fue él. Julio lo respondió muy bien, ¿eh? Fue Julio. Usted pone la primera mitad y Julio lo termina, yo no acuerdo. Yo puse, por lo menos el escroto es mío. Sin duda. El otro que puso Julio no. El final trágico de Julio es que no lo toman al final, a pesar de que se... ¿eh? Ah, no me acuerdo. Es así, es así, citas mina, bueno. Hay que escucharlo. Yo lo dejo pensar a Julio, yo lo dejo pensar a Julio, porque se le ocurrió a él, porque así hay que trabajar con las estrellas, hacerle creer que no le ocurren a él. Perfecto. Entonces, bueno, se corta la bola, Johnny, sale con ella, la última cena, termina, las tira al público, en un doble giro en el aire. Ese que hace... ¿Un doble tour? ¿Eh? Un doble tour. Un doble tour, exactamente. Un doble tour, y ahí ya anunciamos el vieja tour, que es un tour para vieja, que la se vamos a pasear por San Gregorio Polanco, no sé cuál. El doble tour, ese que hizo famoso a Julio Boca, ese no fue el que hizo famoso a Julio Boca. Ese que van a cambiar a todo el mundo ahí. Sí, sí. Van a cambiar a todo el mundo, ¿vale? ¿Y usted cuándo va a salir campeona del mundo? No, yo, yo, no. ¿Pero iré a América? Por lo menos. ¿La Copa América? Bueno, no importa. Sí. La idea sería que usted haga de madre de Johnny. Le digo la verdad, yo quería que usted fuera la novia de Johnny, pero Julio me dijo, está más enedado. No lo dudo. No lo dudo. ¿Pero Johnny cuántos años tendría, digamos? Johnny tiene 17, 18. No, no. Y yo la madre de ella. La madre, la madre, la madre de lo sé. Bueno, caracterizada, caracterizada. Y bueno, entonces usted lo acompaña a las audiciones, o sea, todo bailando, ¿eh, no? Sí. No tengo ni que explicar. No, no, por supuesto. Y usted tiene que bailar con él, con cara, ponerle cara de, eh, nadie está mirando tu bola, Johnny, es idea tuya. Todo como una madre, una madre comprensiva con Johnny. Pero también un poco se nota que usted le está transmitiendo la frustración a Johnny, porque usted es una madre que quiso ser bailarina todos los puros. Bien. Bien, me gusta lo dramático. Ah, es lo mío, es lo mío. Escuché que le gusta lo dramático. Es decir, la idea acá es hacer llorar. Perfecto. Acá lo que queremos es hacer llorar. Sufrir, bien. Llorar, sí, mucho sufrimiento, Johnny. Bueno, lo que sufre Johnny, pobre, con su bola. Y sí, con ese final, como para no sufrir. No, pero ya venía sufriendo. Ese final es liberador. Ese final no es de sufrimiento. Ese liberador. Perfecto, perfecto. Y ahí, bueno, en el final usted aparece también y Johnny la levanta. La levanta ahí. La levanta ahí para arriba y usted vuela. Tenemos pensado que nos gustaría que desaparezca por la parte de arriba, digamos. ¿Quién, yo? Claro. Johnny la levanta y la tira para arriba. Voy a ver cuando la tiran para arriba. Y ahí la tendría que cazar uno. Pitaloncha puede ser. Pitaloncha es un amigo de él. Es un amigo mío. Y el abrazo fuerte. La tendría que agarrar uno de arriba. Pásala, desaparece por arriba. Y un doble de riesgo necesito para esta escena. Sí, llamamos a Mila Kunica, va. Ahí va. Perfecto. Después de todo lo que yo hice por ella. No, pero usted hace esas cosas. Usted puede hacerlo porque tiene ese cuerpo... No por volar por el techo y salir por el techo. Liviana. La ley ya está, mente, livianita. ¿Cuánto pesa usted? Y yo debo de pesar en 45 y 50, por ahí. 47. Vamos a ponerle un 47. ¿Cuál está y siete? Está ofendido. Y que, por ejemplo, el bailarín que baila con usted, la ve comiendo mi coche y dice, aflojale que soy yo, porque te tengo la batalla, ¿eh? No, pero ya saben, todos los que me conocen saben que soy de comer bastante. Comen coche, así que no hay problema. Y no asimila. Y bueno, gasta mucha energía, sabe que ese entrenamiento que tienen. Usted no lo conoce. Además que tiene un problema de tiroides, mi hija, ¿tú tiene un problema de tiroides acá? No, no. ¿Cómo todos tienen un problema de tiroides acá? No, no, creo que no. No, no, pero a mí, me gusta la comida. ¿Qué pasó? ¿El consejo médico del guión del ballet? El ballet termina ahí, el ballet se huele por los aires. ¿Cuatro? ¿Ustedes de cambiar de así, de estado de ánimo y otro? ¿Qué sé yo? ¿Cómo toda mujer? Ah, está. Digo, porque capaz que tiene un problema de tiroides. No sé, apégalo, hablelo con su médico. Yo tampoco me pido a mí que yo le diga los tics. No, no. No le pidió nada. No, me pidió, sí, me dio la consulta. Vos me preguntaste de la comida. Si no pude llamar al doctor Marfetán, el doctor Marfetán se da cuenta de esas cosas ahí con Abel. Abel Duarte, sí. Bueno. Bueno, ¿qué le estabas diciendo? Bueno, el final. El final, que vuelo por los aires y que me agarre. Y aparece, ahí está, y aparece en la platea. No, pero no me iba por arriba. Sí, por arriba. Pero después le hacemos entrar por la puerta, ¿entiendes? ¿Dónde se te ha terminado? Sí, claro. Aparece en la platea con vincha, micrófono de vincha. Y dice, Johnny, sé libre, sé tú mismo. Ah, pero tengo diálogo. Hablo también. Sí, brilla, baila, Johnny. A todo esto Johnny está a dar vuelta y a derroir el escenario. Y este brilla, baila, Johnny, sé tú mismo. Así. ¿Tipo una voz en off? ¿Una cosa así? O no, yo aparezco. Está ahí usted. Ah, todo. Desde la platea. Con micrófono de vincha. Que tenés cuidado con micrófono de vincha porque no siempre se funciona. Está. Y bueno, y ahí termina. Música bien alta. Y sale García Vigil y la gente apla. García Vigil dirige. Sí, 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 sí. Y bueno, se lo comentó a Julio también. No, ahí estamos. Porque él tiene un problema con cuándo aplaudir, pero Julio dijo que aplaudamos tranquilos en lugar de que a usted no le molesta. Claro, no, al contrario. Y yo creo que cuando hay algo virtuoso, algo que llama la atención, el que quiera aplaudir, que aplaude. Sí. Si es por eso cada vez que a María Cajón y con la bola va a aplaudir todo el tiempo. Se cae el teatro. Chao, Darwin. Chao, Darwin. La dejamos ir porque aparte está en momentos de ensayos. Bastante entrevistas, le digo igualmente. Más allá de los consejos médicos, incluso al final preguntó, Darwin, está aprendiendo a preguntar. ¿A quién? Ah, no, lo tengo que preguntar. Chao, chao, chao. Pero si hiciste el curso en el IPE, desgraciado. Hasta luego. ¿Qué es ahí que vino con una cortina? ¿Qué es eso por ahí, María Noel? Muchísimas gracias. No, por favor. Un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, buen estreno del Corsario. Como no. Que seas a la llena como ha sido últimamente. Gracias a vos, a Julio. Buenísimo. Así que, bueno, contentísimos. Muchas gracias. Gracias por la amabilidad de siempre, María Noel. Por favor. No toquen nada.